Era así una viejecita, sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande, con su huerta y su jardín. Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés, Juan y Gil. Y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho olán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita, no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas mil y mil. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpines, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más, que onzas joyas. Tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar. ¡Hurra! ¡Al fin millonarios! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Al fin millonarios! Las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos!